Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha o razón horaria en reloj Coros Apex Pro. Por lo primero que tienes que hacer es presionar el botón de encendido, después de eso tienes que ver estas opciones y luego tienes que encontrar aquí opción sistema, después de eso pulsas el botón de encendido, aquí bajamos la lista. Hasta el final, a ver, y abrimos última opción más ajustes, aquí bajamos la lista hasta que encontremos opción día y hora, aquí como se está pulsamos el botón de encendido, aquí bajamos un poquito hasta que encontremos opción establecer hora, a ver, y pulsamos, aquí elegimos el año que queremos usar en nuestro reloj, por ejemplo, 2018, aquí elegimos el mes, por ejemplo, no lo sé, el agosto, agosto, el día, no lo sé, día 10, 8, y lo más importante podemos elegir aquí la hora establecer nuevamente, por ejemplo, que ahora en las 3 de la mañana, 3 menos, o bueno, 4 menos 4, y ha sido como es de esta manera, ahora hemos cambiado la fecha y hora, para cambiar zona horaria, iremos aquí más arriba, pulsamos el botón de encendido, y aquí elegimos de qué región queremos usar nuestro, bueno, de qué región queremos usar nuestra zona horaria, y aquí solamente elegimos una y pulsamos el botón de encendido, y ha sido como es que hemos cambiado nuestra fecha, hora y zona horaria en nuestro reloj. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejaránme un comentario. Hasta la próxima.